Ahora las quiero invitar a todos ustedes a llegarse por Pucci que las espera en San Martín 645 Galeria del Ángel Local 2 donde vas a encontrar moda, diseño y además un anticipo de la liquidación de esta temporada invierno 2013 así que ya sabes, llegate a Pucci Galeria del Ángel San Martín 645 Local 2 y ahora mira el siguiente videoclip ¡Suscríbete al canal!